Buenos días a todos. Empezamos hoy con el Evangelio de San Juan, lectura del Evangelio de San Juan para el séptimo domingo de Pascua. Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti, pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora, pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos, y tú me los diste, y han hecho caso tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y todo lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas de la gracia. La lectura del Evangelio de San Juan para hoy nos ofrece la oración que se conoce como la oración sacerdotal, rezado por Jesús para los discípulos, justo después de la última cena. Es parte del discurso de despedida, se llama, del Evangelio de San Juan, donde Jesús les está preparando a los discípulos para su pasión, para su muerte y para su resurrección. Esta oración contiene muchas ideas y también es conocida como la oración de despedida. Es la oración más larga rezada por Jesús en todo el Evangelio. Es una oración para los discípulos mismos y para toda la iglesia que viene en el futuro. Es decir, es una oración para nosotros. Jesús está rezando, está intercediendo por los discípulos y por nosotros. Jesús está rezando y escuchemos de nuevo algunas de las palabras rezadas por Él. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Esto es una proclamación y una petición para la unidad en la iglesia. También, hoy solamente leemos hasta el versículo 11 en esta oración de despedida de Jesús. Pero si vamos al final, al versículo 26, al final de la oración, escuchamos estas palabras, que son un resumen del significado completo de la oración. Este es el mensaje consistente y repetido de amor que Jesús proclamó. Así que al mensaje fundamental de unidad le agregamos el amor de Dios y el amor de Cristo. Las Escrituras nos lo recuerdan una vez y otra vez y otra vez. Amar al prójimo, amar a los enemigos, andar en amor como Cristo nos amó. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor permanecen y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. No deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Está muy claro que nosotros, como cristianos en el siglo XXI, hemos heredado, detallado para nosotros, en la oración sacerdotal. Hemos heredado el amor y la unidad como fundamento de nuestra fe. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Hay que recordar eso. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto es una labor difícil, el amor al enemigo, el amor al prójimo. Pero sabemos que es el camino correcto si trabajamos y si oramos para que sea una prioridad en nuestra vida. Y estamos hablando de un amor genuino y generoso y desinteresado, abnegado. Un amor abnegado. No es simplemente un amor emocional y cómodo, sino que es un amor que se logra con el compromiso y la dedicación y un trabajo duro y sincero. Ese es el amor que permite que todos vivamos juntos en este mundo, para que haya reconciliación y para que haya paz en el mundo. Esta pandemia nos ha mostrado que sí que hay, sí que existe esta unidad y este amor. Nos hemos unido y nos hemos amado quizás más que nunca en nuestras vidas. Y este es el amor que Jesús enseña, que dejemos las diferencias atrás y que hagamos lo justo y lo correcto, que amemos al prójimo como Jesús mismo nos ama. El famoso teólogo Frederick Buechner dice esto sobre el amor. De todos los poderes, el amor es el más poderoso, porque él solo puede conquistar esa última y más impenetrable fortaleza que es el corazón humano. Que el amor de Dios, que se derrama en este lugar, en esta familia que es la gracia, nos guíe y nos conduzca al mundo que tanto nos necesita en este momento. Para que seamos discípulos de Cristo, para que toquemos los corazones humanos y para que traigamos unidad y amor al mundo entero. Amén.